Bueno, ahora nos quedan dos videos de Instagram. El último video de Instagram que vayamos a pasar es donde va a relatar parte de la experiencia que vivió ella, ella misma en primera persona en el Nevado Acachi, pero eso después. Ahora vamos a intercalar, como hicimos el domingo pasado, una historia que traje de mi canal. Recuerden que para aquellos que se están sumando ahora en este momento al directo, mi nombre es Carlos Urchuk. Tengo un canal en YouTube llamado Demonios, youtube.com barra demonios, que habla sobre el misterio en general, ovnis y un montón de cosas. Para aquellos que no me conocen, estuve dos o tres veces acá con Instagram, en el canal de Instagram. Estuvimos haciendo un ciclo que lo vamos a continuar en cualquier momento sobre apariciones Mariana acá en el canal de Instagram. Y bueno, como Instagram estaba de viaje, me pidió que si podía hacer hoy los directos, el del domingo pasado y el de hoy, y tal vez el del domingo que viene si no regreso. Entonces, de mi canal de YouTube, demonios, youtube.com barra demonios, me traje varias historias. Hoy voy a mostrar una que como para cambiar un poco de la temática, no tiene nada que ver con los ovnis. Esta historia que traje, es una historia de fantasmas. Una historia que tuvo cierta trascendencia en su momento en las redes sociales y demás, que ocurrió en el hospital de resistencia en la provincia del Chaco. El doctor Julio Picón, que estaba en ese hospital esa noche, y vi una experiencia muy, muy increíble con una persona que parece que no resultó ser tan persona, tan física como uno pensaba. Así que, para matizar un poco, vamos a escucharlo al doctor Julio Picón, cuando estuvo en mi canal, en demonios, en la sección de historias paranormales, porque en mi canal hay un, todos los jueves hacemos un, le presto mi canal a Pablo Bancraut, para que haga un ciclo llamado historias paranormales. Bueno, dentro de ese ciclo de historias paranormales, Pablo invitó a Julio Picón, el doctor, y relató, en vivo y en directo, nos relató esta experiencia vivida por él mismo. Un médico que trató a un paciente que resultó, aparentemente, resultó ser un fantasma. Siempre se comenta, siempre se comenta entre el personal, mire, yo he trabajado en numerosos hospitales, porque he trabajado en muchos lugares, y siempre se comenta de presencias paranormales, en hospitales, en terapias, o sea, es un, algo ya habitual. Un folclore, sí. Un folclore. Lo que pasa es que, realmente, yo fui recopilando hechos que me habían sucedido, y que fueron, que no tenían ninguna explicación, y que, bueno, y que realmente me impactaron, porque, por ejemplo, el caso ese que muchos tipificaron, así como el fantasma que se atendió, que, en realidad, fue una persona, que, una persona que necesitó atenderse en la guardia, yo estaba de médico de guardia, en realidad ese hecho había sucedido en el hospital Eva Perón, de Barranquera, pero hay todo dentro de la misma zona sanitaria, y, bueno, se la atendió, la atendió el personal de enfermería, le tomaron los signos vitales, se los registró, yo también le hago pasar al consultorio, y, bueno, como la clínica que él refería me hacía presumir una patología respiratoria, yo solicito una placa, una placa radiográfica. ¿Lo llegaste a revisar? Sí. Sí, 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 para mí fue un paciente común, el paciente va hasta la sala de rayos, él atiende la técnica, lo hace pasar, le saca la placa en la sala de rayos, y la placa tiene que ser revelada en un habitáculo, que es la sala de rayos, y el paciente queda dentro de la sala de rayos, hasta confirmar que realmente la placa ha sido buena, en el caso que se requiere repetir. Y la técnica refiere, porque ella es la que cuenta, la técnica refiere que cuando entra en el asalio revelado y coloca el chasis en la máquina, siente que alguien como que le respira fuerte atrás, y siente como frío y le siente miedo, y gira rápidamente y hay un vidrio transparente que uno puede visualizar, digamos, la sala de rayos, y mira y no lo ve al paciente, entonces abre la puerta y se encuentra con que el paciente no está, y no existía ninguna forma de que se esconda porque no había nada, y la puerta se encontraba trabada, con una traba interna, o sea, era imposible que el paciente salga y trabe la puerta, o sea, directamente como que se fumó, como que se evaporó o algo así. Bueno, cuando se da cuenta de esto, que el paciente no está y que desapareció sin más, así es, la técnica sale, abre la puerta y sale corriendo y se va hasta la guardia. Llega ya, nos cuenta a nosotros, nosotros en un principio medio que no, la verdad que no creímos, dijimos, bueno, el paciente se fugó, qué sé yo, por ahí quizás entró con alguna otra intención, porque usted sabe que suele existir así, que pueden entrar a robar, etcétera, y entonces, bueno, pasó para nosotros, fue un paciente más, y nosotros notificamos por una cuestión legal, el paciente se da la fuga, así, fulano de tal, se da la fuga haciendo las 3 horas, 15 minutos, se fugó de la sala de rayos. Al otro día, nosotros no tenemos los códigos para visualizar las cámaras de seguridad, al otro día se examina las cámaras, pero con una cuestión de ver si había hecho algo, claro, si había hecho algo, si robó algo, si se escondió en algún lugar, básicamente con una cuestión de, más de seguridad que de otra cosa. Y cuando estábamos observando, porque en ese caso estábamos observando con otras personas, con lo que estábamos, digamos, con una enfermera, estábamos observando las cámaras, y bueno, el personal de seguridad, digamos, retrocedía a las imágenes hasta la hora que nosotros habíamos señalado. Y cuando llegan a esa hora puntual, se ve que hay una interacción, nosotros nos movemos, la enfermera abre la puerta, las cámaras de seguridad no están en el consultorio, ni en el área de enfermería, pero sí en la sala de espera, y se ve como que la enfermera abre la puerta y como que le hace pasar a alguien, pero no se ve a nadie. Después se me ve a mí, abriendo también la sala del consultorio, gesticulando, haciendo, por decir así, o como que hablando, y no había nadie, nadie de nadie. Y después se ve a la, en la puerta de rayos, se veía, bueno, que la técnica abre la puerta, que cierra después que sale corriendo. Muy bien, muy bien, muy bien, ayer lo escuchábamos y lo veíamos, al doctor Julio Picón, que estaba en el hospital de Resistencia, en la provincia del Chaco, donde atendió aparentemente a un fantasma, a un fantasma, qué loco, lo más loco también es, no solamente que lo atendió, que lo palpó y demás, como si fuese una persona común y corriente, sino la forma que, de cómo se esfumó, digamos, dentro de la sala de rayos X, dejando la puerta trabada por dentro, digamos, o sea, que si hubiese sido una persona, difícilmente podría haber trabado la puerta, y, después que la cámara de seguridad, no mostrase a esta persona, digamos, no, lo mostraba Julio Picón, ahí, dialogando con alguien, saludando a alguien, pero no sabía esa otra persona, así que, parece que un fantasma anduvo rondando, ahí por el hospital de Resistencia, Chaco, oye, ¿Qué?